Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo, novedades desde Japón, un montón de cosas van a ser lanzadas hoy pero antes recordad que hoy es martes así que vamos a tener directo en Twitch, tenéis siempre el enlace en la descripción twitch.tv barra cc sin yt, podéis pasaros por ahí y hablar de todas estas novedades de las que vamos a hablar así que de nuevo agradezco muchísimo que os paséis, de verdad que ayudáis muchísimo hoy estaremos jugando seguramente a Dark Souls, igualmente os podéis pasar y preguntar sobre lo que queráis y recordad que simplemente estando en los directos de Twitch ayudáis muchísimo, así que una vez terminado este momento de spam de nuevo lo tenéis en la descripción, vamos a empezar con las novedades, primero vamos a hablar de lo que ha entrado en la versión global recordad que han entrado cositas nuevas, entre ellas el nuevo banner de Limit Break en el cual tenemos el nuevo Limit Break de Zabuza y de Haku los cuales personalmente no creo que vuelvan a entrar al meta y a pesar de que es un muy buen banner para conseguir cartas que precisamente no son estos dos, porque recordad que está Gaara, está Hinata, está el Hashirama, está Almadara en este tipo de banners personalmente no creo que haga falta tirar, sobre todo teniendo en cuenta una de las noticias que veremos un poquito más adelante voy a encender la luz un segundito, pero básicamente es eso, no recomiendo tirar básicamente por una de las noticias que veremos igualmente si alguno quiere tirar, no es un mal banner básicamente por eso, a pesar de que los promoted son estos tienen cartas por detrás muy pero que muy interesantes, así que sin más luego tendremos que hablar algo del Free Ones Daily Summon, este que tenemos el single gratuito que tenemos desde hace bastante tiempo y que es la hostia, vamos a hablar de ello porque va a desaparecer como tal bueno, va a ser cambiado y aparte van a añadir una nueva mecánica de la que hablaremos un poquito más adelante no sin antes mencionar que obviamente se ha abierto ya la nueva Merchants Mission, la Merchants Mission de Orochimaru la cual yo ya he asaltado por todos lados, ya tengo todas las perdidas que por cierto tengo que recoger por ahí que como veis ya tengo 931 más las que vamos a recoger ahora menos una que son de una misión diaria van a ser todas del evento, 32 perlitas, es decir 31 perlitas por hacerte el evento con todos sus drops y todos lo cual mola un montón y ya han dado las perlas de las recompensas de la Qualifier League así que ya tendréis todos en vuestra box de regalitos las 40 perlas más el ramen, más los puntos de Clash Coins, etc. y obviamente teniendo en cuenta eso del PvP, este viernes entrará la 5K League, tenéis un periodo de entrenamiento ahora bueno tenéis, tenemos un periodo de entrenamiento ahora, hasta esa 5K League que empezará el viernes en la cual tendremos que pelear por ese Itachi, así que todos a darle caña, el viernes tendremos que empezar a darle caña y obviamente tendremos algún directito jugando a la 5K League como siempre pero si os fijáis casi mil perlas cuando hace apenas un mes y medio estaba a cero, o sea, barbaridad sí que es cierto que han regalado 500, debería tener más, debería tener más, pero bueno, una auténtica barbaridad en fin, vamos al lío y ahora sí que sí nos pasamos con las novedades de la versión japonesa que no son pocas, uy, menudo spoiler, hablaremos de él, no os preocupéis, fijaos que tengo encima de fondo a este maravilloso Gara voy a mutear la otra versión que si no nos vamos a marear, pero vamos, un montonazo, un montonazo de cosas lo primero, tenemos una nueva celebración relacionada con las descargas, no sé exactamente cuál será el número porque ahí pone 2600, pero obviamente no son 2600 millones de descargas, o sea, 2600 millones de descargas ni son 2600, no sé qué número es, 2600.000, no lo sé, no sé cuántas descargas son pero me da igual, la cosa es que hay una celebración y con esta celebración vienen cambios y cambios que se van a quedar y cambios que tendremos durante la duración de esta celebración que ahora veremos cómo van a funcionar o cómo creemos que va a funcionar porque al fin y al cabo no está del todo confirmado, pero es como creo que va a funcionar yo y lo medio confirmaremos ahora mismo cuando dentro de un rato tiremos el single diario pero bueno, tendremos una nueva celebración en la cual tampoco os puedo asegurar exactamente todo lo que hay porque bueno, todo esto es Tankanji y los leakers no han traducido todo esto pero básicamente tendremos durante esta celebración todos los eventos activos de los distintos elementos que esto viene siempre muy bien por si por lo que sea te falta materiales de entrenamiento o de Awaken de cualquiera de los elementos, esto está increíble la cosa también es que no están a mitad de experiencia, no dan por tres de experiencia o por lo menos no lo tengo el todo claro, quizá el por tres de experiencia sí que lo den pero no, debería tener información por aquí sinceramente esta información que aparece por encima de los eventos no sé exactamente lo que significa pero vamos, es que pone tres, pone tres, será un por tres de experiencia no lo he podido comprobar, ya sabéis que yo en la versión japonesa no juego pero vamos, es bastante probable que sí que sea un por tres de experiencia pero no os lo puedo confirmar lo que sí que me ha llamado la atención es que solo dura seis días esta campaña de enfortecimiento de todos los elementos solo dura seis días y eso me ha llamado la atención teniendo en cuenta que en sí la celebración mínimo va a durar dos semanas entonces no lo tengo del todo claro, no sé si habrá una segunda celebración de algún modo pero vamos, cogedlo con pinzas igualmente tendremos aquí todos estos eventos activos para farmearlos si queremos pero que es lo que pasa, que han añadido una cosa bastante interesante que es que tenemos un cambio en el banner del single diario si os fijáis, os voy a enseñar un segundo la versión global un segundo, ahí, ahí estaría, vale si os fijáis, ahora mismo os enseño la versión global y tenemos esta versión pues ahora en la versión japonesa tenemos esta nueva versión que realmente no ha cambiado en exceso simplemente han quitado unos cuantos personajes de los que nos enseñan, como tal, de cabeza de banner pero sí ha cambiado algo y es esto que tenemos ahí abajo a la derecha 1 de 14, ¿qué significa esto? pues parece ser que relacionado con esta celebración de los X puntos de descargas no sé si son, porque en teoría hace nada tuvimos la 25 millones de descargas supongo que esta será la 26 pero ya sabéis que los japos pues ponen las cosas de una forma bastante extraña pero bueno, de esta celebración de las descargas pues tenemos por aquí un single gratuito diario durante 14 días que parece ser, nos va a asegurar un dorado aparte de eso, también parece ser según los leakers y según un poco de información que no sé si podré displayaros de alguna forma ahora luego lo intentaré buscar quizá lo intente buscar y lo ponga por aquí, ¿vale? cuando edite el vídeo parece ser que si completamos todos estos steps o eso es lo que me han dado a entender que vamos a conseguir un objeto extraño el cual vamos a poder canjear de algún modo o servirá para algo no sé exactamente qué va a ser pero básicamente parece interesante y obviamente, supuestamente, es un dorado gratuito al día durante dos semanas no os perdáis ninguno de estos singles diarios y para salir de duda vamos a tirar ya le he preguntado a Dark que también tiene la versión japonesa esto obviamente aún no entró en la versión global y me ha dicho que le ha salido un dorado sí que es cierto que le ha salido un fake gold pero eso no quita que sea un dorado así que, de nuevo, estos 14 días deberíamos tener un single diario gratuito con garantid dorado parece que no parece que no parece ser que simplemente confirmamos confirmamos el hecho de que bueno, me ha dejado por los suelos y me ha salido un Konohamaru igual es mi legendaria suerte igual debería ser solo a mí pero bueno, en fin parece ser que sí cuando lleguemos al final tendremos algo no sé, la gente en Twitter y todo lo demás decía que era un... que garantizaban dorados parece ser que no y que simplemente es casualidad pero bueno, no sé me ha llamado muchísimo la atención y me ha dejado bastante chafado pero bueno, no... si hay algún tipo de novedad sobre esto os lo diré porque lo que habían dicho es que teníamos dorado garantizado pero bueno en fin, tenemos cosas vamos a correr un tupido velo vamos a hablar de otras cositas y es que se acerca el cumpleaños de Karim que no va a traer ningún tipo de banner no va a traer nada especial pero va a traernos 5 perlitas no sé si tendremos la información displayada por aquí parece ser que no pero sin más sabed que tendremos 5 perlitas por la celebración del cumpleaños de Karim así que ni tan mal o por cierto aparte también habrá rebajas en la tienda por la celebración esta de los 26 voy a llamarlo así 26 millones de descargas así que si queréis comprar vuestras perlitas pues tendréis un mejor precio durante ese tiempo pero bueno, en fin como mencionaba tenemos ese nuevo single diario que parece ser que se va a quedar en él imagino que habrán entrado todas las cartas que quizá no habrían entrado hasta la fecha de todas estas que han ido saliendo de los banners estándar de menos 28 de coste que van entrando pues el Sasori cartas por el estilo el... bueno el Izuna creo que ya estaba pero bueno ya me entendéis estas cartas que van sacando en banners exclusivos no sé si habrá entrado el Nagato que entró hace poco al juego imagino que no quizá pero bueno quién sabe pero la cosa es que también tendremos un nuevo banner que como estaréis viendo estará rotando por ahí un banner el cual pinta muy pero que muy bien y parece ser que va a quedarse para siempre no parece ser que vaya a ser parte de la celebración sino que repito según las notas del parche va a quedarse para siempre al igual que el nuevo banner de los singles gratuitos que parece ser que de momento pues quizá llegar al step 14 nos aseguren algo o nos garanticen algo o nos regalen algo pero de momento pues no parece ser que nos garantice el dorado pero como os mencionaba pues tenemos por ahí un nuevo banner que tendréis que estaréis viendo y que diréis uy pues tiene cosas interesantes y es que es un banner de singles diarios gratuitos de Blazing Bass esto pues obviamente no tiene por qué garantizarnos dorado ni nada por el estilo es algo que se va a quedar ahí permanente y que salga si sale un dorado y te sale un Blazing Bass pues eso que te llevas es una auténtica barbaridad otro single diario que se traduce en 10 perlas regaladas cada día y encima uno exclusivo de banner de Blazing Bass que me viene perfecto porque sabéis que yo a ese tipo de banners ya hace muchísimo que no suelo tirar y me encantaría recibir muchísimas cartas como por ejemplo el Gai como por ejemplo el Kakashi este también adulto que me gustaba un montón lo que sí que me he fijado es que si os fijáis en la información del banner o en la información en el display del banner en el display de la imagen del banner aparecen ciertas cartas que ya han recibido Limit Break como puede ser Naruto y Sasuke pero por ejemplo no aparece ni Hinata ni Neji no aparece ni Hashirama ni Madara y tampoco aparecen cartas como el Kakashi y el Obito que salieron en el aniversario esto imagino que no los sacará del banner sin más me preocupa espero que estén todas las cartas de Blazing Bass pero aún así aunque no lo estén hay muchas cartas de aquí que me sirven muchísimos dupes muchísimas cartas pero el hecho de que estén obviamente el nuevo Hakua el nuevo Zabuza me hace pensar que me renta tirar este banner porque pueden salir estas dos y que obviamente salen cartas que han recibido Limit Break entre ellas pues ese Hakua y ese Zabuza y entre ellos Hashirama Madara el Naruto y el Sasuke que también están ahí así que imagino que estarán todas y absolutamente todas las cartas de Blazing Bass entiendo excepto la que esté actualmente en rotación si está Kisame que acabas de ir ahora pues no te meterán a Kisame hasta que a lo mejor pase un mes pero bueno increíble single gratuito en un banner de Blazing Bass lo cual es brutal de nuevo 10 perds gratuitas cada día en un single lo cual nos viene perfecto y que nos puede venir bien para sacar entre cartas nuevas o dupes bastante interesantes para esas cartas de Blazing Bass sobre todo a día de hoy que muchas de ellas llegan a menos 28 de coste con los dupes lo cual es una bestialidad pero bueno en fin brutal brutal vamos a hablar también del nuevo evento que se ha confirmado ya bueno ya se había confirmado que será el evento de Idara un evento bastante curioso porque ya sabéis que intentamos adivinar que es lo que podría haber salido yo aposté por un Gaara aposté por un Sasori aposté por un no me acuerdo cual fue el último que aposté aposté por un Sasuke también que dije por favor que Sasuke no sea y también la gente apostó por Toby que a mi se me había olvidado completamente no ha sido Toby no ha sido Sasuke no ha sido Sasori ha sido Gaara y eso me hace muy feliz porque quería un Gaara dentro del juego sí que es cierto que no pienso tirar a su banner pero quería un Gaara dentro del juego pero al fin y al cabo tendremos un nuevo Gaara Bravery relacionado con este nuevo evento Super Impact Wisdom que tendrá las típicas recompensas ¿no? de pasarte los menos 28 de coste y obviamente tendrá también su versión de Super Impact en la cual tendremos que hacerlo en menos de 50 turnos ¿será posible sin al Gaara? no lo podemos confirmar pero obviamente será un evento al que le daremos caña y tengo un montón de ganas el de Idara pinta bastante bien no lo he visto por encima pero sí que he visto el arte y el arte me gusta muchísimo pero si queremos hablar de arte pues obviamente tendremos que hablar del nuevo arte del Gaara pero bueno antes de ello vamos a hablar también de la última novedad pues recordad que hace poquito me pica la oreja hace poquito dije que a saber si venían nuevos Phantom Castle porque últimamente estaban muy raros con ese modo de juego que no los sacaban no los sacaban tardaron un montón entre sacar un Phantom Castle y otro pero ahora parece ser que se han dado cuenta y han dicho eh que nos hemos dejado un Phantom Castle por ahí y se acaba de terminar uno y nos van a sacar otro y la imagen sería esta que os voy a poner por pantalla esta sería la imagen del nuevo Phantom Castle del cual pues se pueden extraer varias posibilidades sinceramente la que más posible veo sería Sacón por varias cosas entre ellas que es uno de los personajes que son canon iba a decir por así decir pero si son canon y uno de las opciones que me cuadran en esta silueta no es canon así que no lo creo y que tiene ese pergamino entendemos en la espalda pero también hay algo que me tira para atrás y es que no tiene la copia en la espalda recordad que Sacón tenía otra cabeza aquí y no la tiene en este caso y recordad que por ejemplo la última Tayuya que salió de porque hablamos obviamente de los 5 del sonido la última Tayuya que salió que fue una de las cartas que yo pedía repito me hizo muchísima ilusión que volviese a decir Tayuya y dije que ojalá se mantuviesen porque me gustaría ver revisiones de los 5 del sonido porque Sacón y Ukon nos han vuelto a ver desde que salió su evento de Merchants y Mission Girobo tampoco y que Domaro tampoco Kimimaro si que se ha visto en un mar de Olay Shinbas y Tayuya no se había visto de nuevo hasta hace un par de 3 o 4 Phantom Castles y de nuevo me gustaría ver a Sacón y Ukon pero me quita la credibilidad de esto el hecho de que repito no sea un Sacón transformado porque Tayuya si que estaba transformada y obviamente Sacón transformado tiene 2 cabezas y no tiene el pelo así sino que lo tiene de otra manera os lo voy a enseñar por aquí con mi versión global con el Sacón que ya tenemos dentro del juego que sería este de aquí tendría las 2 cabezas que bueno podría tener una cabeza en la parte del por así del pecho y que nos estén engañando con la silueta pero ahí tiene el pelo muy corto no tiene el cuerno así que no está transformado pero sigue sin tener la sigue sin tener la cabeza detrás que es donde la tiene cuando no está transformado entonces la teoría de Sacón pues tiene fuerza porque es el que más sentido tiene pero al mismo tiempo puede no salir puede no salir también tenemos la opción de que sea Fu personalmente no creo que sea Fu porque no no me cuadra en exceso lo que viene a ser a ver puede ser por poder puede ser pero Fu un pergamino así creo que nunca se lo ha visto Fu tenía el típico pergamino largo pero en la espalda que la tenía por detrás de la espalda no cruzado en la en la zona de la del de esto de las lumbares entonces no sé no sé cuál puede ser pero obviamente puede ser Sacón Ukon o Fu que pueden ser cualquiera de estos tres dos mejor dicho o el que más ilusión me haría que sería Sora que de hecho a pesar del pergamino me cuadra mucho la silueta y me gustaría muchísimo que fuese Sora Sora a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis es un personaje de un relleno del relleno de Chikara si no recuerdo mal de Naruto Shippuden que me encantaba me encantaba a mucha gente le encantó era un personaje que tenía chakra del Kyuubi no me acuerdo cómo lo conseguía la verdad pero bueno tenía chakra del Kyuubi y me gustaría muchísimo que fuese Sora ¿por qué? porque daría pie a que saliesen personajes de relleno y me gustaría muchísimo le daría muchísima vida al juego para la gente que se ha visto todo el relleno así que sin más quién sabe no lo puedo asegurar que vaya a ser pero bueno puede ser cualquiera de estas dos cosas así que dentro de nada un nuevo Phantom Castle que también se traduce en más perlas lo cual mola y un nuevo personaje así que muy contento en fin nos pasamos con el tema de los eventos que serían los siguientes que son los que van a estar activos durante la semana que viene recordad en la versión global ahora están en la versión japonesa sería el de Idara el Super Impact de Idara que recordad estará dos semanas lo cual está muy bien para farmearlo Hashirama Tobirama tendríamos por aquí de nuevo con la celebración esta de los 26 millones de descargas tendríamos a de nuevo Mecha Naruto que es una carta bastante decente que os recomiendo farmear hay mucha gente que se hizo 6 copias de esto para trolear en el PvP a día de hoy ni siquiera podríamos trolear con esto pero porque recordad que no se puede al menos en Qualifier y 5kG pero bueno una semana más del evento de Orochimaru y M-Chessy Mission de Kankuro Temari y de Idara lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que estamos con temática de Gaara de Idara y cosas por el estilo lo único que no cuadra sería este de aquí el Chiriku aunque bueno no tiene nada que ver con Idara en fin el Chiriku eso lo he olvidado y lo han puesto ahí para rellenar pero bueno me gusta mucho esta actualización la verdad pero vamos a hablar de lo nuevo vamos a hablar del nuevo banner que pinta muy bien un nuevo steps banner del nuevo Gaara que de nuevo vuelvo a estar enamorado de la carta de 5 estrellas no quiero la carta de 6 estrellas y obviamente mola un montón vamos a verla por encima y obviamente también tendremos análisis seguramente mañana y la carta mola un montón porque es muy bonita pero me sigue gustando más el arte de 5 estrellas me gusta muchísimo más el arte de 5 estrellas porque tiene las garras del Shukaku por el lado y este aunque me gusta mucho la animación está muy bien hecha en este caso me gusta podría estar mejor hecha sinceramente pero me gusta me gusta más el de 5 me gusta más el de 5 me han dicho que parece ser un buen support del elemento bravery hacía mucho que no salía una carta bravery si no recuerdo mal pero bueno no le he echado un ojo así que tendremos que esperar a mañana para seguramente mañana para saber cómo será esta carta pero en sí vamos a hablar del nuevo banner el nuevo banner que tiene obviamente steps y que son interesantes y que las cartas promoted son curiosas primer step un rate up para las cartas promocionadas que serían esto lo han puesto a balear esto se nota que lo han puesto a balear son bastante cabrones que serían iGuy o Vito Six Path y el pain viejo recordad que también es hard como el nuevo pain pero es el pain viejo no el liéis vale este pain es una mierda pero una absoluta mierda no es el pain nuevo así que cuidado un segundo step por 50 perlas rate up por 3 del Gaara es decir 1% de Gaara step número 3 garantizado una de estas unidades y es que el resto de promoted pinta bastante bien Indra es una carta muy decente que Indra desventaja de tipo si no recuerdo mal con Dupe puede ser Edomarara que es un pegador del elemento wisdom en área increíble una auténtica bestia que me encantaría tener y no tengo y que es una carta preciosa y Kabuto Sage que es otra bestia me encanta Kabuto Sage lo uso siempre en mi equipo skill y me parece increíble y obviamente también realmente los promoted están bastante bien quizá los menos interesantes sea obviamente Pain que es una mierda Pain no lo quieres para nada lo quieres para adornar tu box si es que te gusta Pain y Night Guy Obito Six Path es brutal y sigue siendo brutal y sigue siendo quizá la segunda tercera mejor carta skill del juego sin ningún tipo de duda pero bueno obviamente los otros le pasan un poquito por encima ¿no? Kabuto aunque bueno quizá a veces incluso prefiero a Obito Six Path que a Kabuto y los otros dos pues son más nuevos que siempre me llamo un poquito más la atención stop número 4 30 perlitas stop número 5 rate up por 6 2% de Gaara stop número 6 te garantiza a uno de los 3 promocionados de los buenos Indra Kabuto Sage o Edomadara stop número 7 rate up por 9 3% de Gaara stop número 8 30 perlitas y stop número 9 te garantiza a Gaara quiero ver las animaciones vamos a verlas me lo vais a permitir porque siempre me decís que hago trampas y que veo las animaciones antes de hacer los análisis pero es que me puede me puede el ansia pero quiero verlos quiero verlos y así por lo menos pues las vemos todos juntos vamos allá está muy bien hecho está muy bien hecho tío me gusta mucho quiero tirar a este banner podría Kozoshon tirar a este banner recordad que este tipo de cartas gente acabarán saliendo en el aniversario seguro pero seguro 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 lo que queda confirmar es si esos ataques son será en área repetitivo monótono pero nuevo está chulo me gusta más la animación del jutsu pero mola en general imagino que será en área que cubrirá todo el mapa porque obviamente toda esa arena ocupa todo el mapa muy guay muy guay y tengo muchas ganas tengo muchas ganas estoy muy contento con el blazing últimamente recordad se viene single gratuito de baile y sin base todos los días se viene algo algo raro con el single diario que no os puedo confirmar que puede ser pero se viene algo raro porque tenemos un step tenemos un step banner en el single diario de 14 días algo habrá al final de momento dorados todos los días parece que no y nada más toda esta información recordad que estaré en directo por si queréis pasaros a charlar sobre todo esto que tenéis siempre el enlace en la descripción twitch.tv de verdad que agradezco muchísimo que os paséis por dichos directos así que ahí lo tenéis nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que os haya servido y nos vemos en el próximo dale like si te ha gustado suscríbete si no lo estás hasta luego adiós y y